Lote número 11, el lote número 11 es una vaca parida con una cría hembra vaca parida con una cría hembra que pesó 520 kilos llegó de Puerto Boyacá y la base son 3 mil pesos, 3 mil de base y fue pesada a las 11 y 24 de la mañana, es el lote número 11